Garantizar el sano esparcimiento de niños jóvenes y adultos es el principal propósito del programa de verano que ha preparado para la presente etapa estival la empresa de alojamientos y recreación en la provincia de Grauna. Como es tradicional, los pasadillas sobresalen como una de las propuestas más atractivas en este caluroso periodo para aliviar tensiones después de intensas jornadas de estudio y trabajo. Estamos realizando pasadillas en las cuatro piscinas que tenemos, o sea en la de Villacautillo que era mayor auge, en Villasol, en Bartolomé Mazó y en las dos que tenemos en Manzanilla. Estamos hablando de la playita y estamos hablando en la Vuelta del Caño que tenemos una instalación que tiene piscina y también estamos realizando pasadillas. Los pasadillas son por donde llegada. También estamos hablando de actividades que tienen que ver con rumbo, como dije inicialmente. O sea, nosotros hemos propuesto un rumbo que va a dar una posibilidad enorme, por ejemplo los vallameses, que se sale de aquí, o sea, se coordina en el buro de reservaciones nuestro en la empresa. Se sale, una vez coordinado, o sea, se hacen las reservaciones de lunes a miércoles en el buro de reservaciones nuestro. Se sale a las nueve de la mañana del parque de los coches con rumbo a Villacautillo. ¿Qué diferencia va a tener ese rumbo? Que usted se va a alojar en Villacautillo, va a tener la oportunidad de pasar, hacer el pasadilla del sábado sin tener que abonar por bañarse en la piscina y demás porque está hospedado y el domingo saldría a las cuatro de la tarde para acá. O sea, son dos días de pasadilla con un día de alojamiento. Y va a participar de actividades de cabaret y todas las actividades que en Villacautillo, un rato de la noche, los sábados, se desarrollan. Las mañanas de los sábados se han reservado para matines dedicadas a propiciar el disfrute de los más pequeños de casa. Nosotros nos concentramos en realizar, en primer lugar, las actividades sábado y domingo para los niños, o sea, con magos y payasos. Estamos desarrollando actividades para niños en Villacautillo, en la Taberna, en la Algarroba, en la 16. Se está desarrollando actividades para niños en Río Cauto, en Valle del Cauto, perdón, en Delcalcauto, la UAB del Talcauto. Y actividades para niños se están desarrollando en Villazol, creo que expliqué en Bartolomé, en Mazo. Las diferentes instalaciones adscritas a la ciudad de empresa también han diseñado un programa variado para jóvenes y adultos, en los que sobresalen tardes de cifra y magia, actividades para estudiantes universitarios, discotembas y noches de cabaret, entre otras secciones. A diferencia de años anteriores y de otros veranos, la empresa alojamiento se ha abierto mucho más, con el objetivo de que este año sea del disfrute de todo, y se trabaja con fuerza para que los que vayan allí, los clientes que vayan a visitarnos nuestras instalaciones, salgan satisfechos de la vida. Personalización de espacios para los diferentes públicos y variedad de ofertas distinguen las actividades organizadas por alojamientos y recreación para este verano con todos. Daréle a Díaz Borrero, en directo. Díaz Borrero.